Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DN Deportes. Delantero japonés fue expulsado por el VAR tras jugar 20 segundos. Su familia no lo creía. Shoya Nakajima, atacante de Antalya Sport, ingresó en el partido ante Adana Demisport, en la Liga de Turquía, cometió una falta 20 segundos después y el VAR lo expulsó.